Eso es que se hizo a propósito, se ve perfectamente en que estaban y ellos ya estaban todos de acuerdo que así tenía que ser, ¿verdad? Y bueno, ya está. ¿Esto fue rechazado o aprobado? Se aprobó, se aprobó, o sea, se rechazó el veto del intendente y se aprobó la suba. ¿Susó entonces, o sea, a partir de ahora se aprobó? No, es ni un poquitito. El mínimo es 20 y el máximo hasta 32%. Un ejemplo, de 30% que la gente que estaba pagando 300.000 va a pagar 360.000. Es un aumento muy exagerado nomás. Eso es lo que llama la atención, pero bueno, ya está. ¿Ustedes querían que se vote de manera nominal, que se haga público, quienes están a favor, en contra? Esto no se pudo dar. Y sí, no se pudo dar, pero no importa, se sabe todo, ¿verdad? Soy la única, pero bueno, yo tengo que, le debo a la gente, le debo a la ciudadanía, yo no le debo a los que son empresarios, no, no le debo, yo le debo a la ciudadanía. Es la forma de golpearle económicamente el bolsillo de la gente en esta manera. Se podía hacer en forma gradual, inclusive yo le había mencionado a eso a los compañeros. Sabemos que se sube todo, pero no así en forma más de lo debido, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó y ya la gente va a tener que sufrir esta consecuencia, va a tener que pagar, porque no hay de otro. Porque nosotros necesitamos que se lleve la basura y ya está. Bueno, esta decisión también fue de parte de la bancada colorada, ¿cómo no la liberaron? Como soy la única que estoy a favor y lo completo, los 11 concejales, sí, ellos se reunieron antes. No fui la invitada y algo estaba pasando ahí, no fui invitada. ¿Qué van a hacer a partir de ahora también? ¿Qué van a sugerir? ¿Qué vas a sugerir, concejal al respecto también? ¿Pero qué es lo que voy a sugerir más? Nada, ya está, ya está, se rechazó el veto del intendente y ya está. Entonces tiene que pagar la gente, así de sencillo. El intendente tiene que entender que en un cuerpo colegiado, ¿verdad? Como la Junta Municipal y donde la ordenanza, donde la ley 3966, donde rige el municipio, donde todos los, donde le rige el intendente y a los concejales, el intendente debe de saber de que para que él pueda vetar alguna resolución de la Junta, él tiene que tener cinco votos. Cinco votos él tiene que tener para levantar y para que él se imponga su voto. Él no tiene, los 11 compañeros se han reafirmado, o sea, concretamente él no tuvo, no tiene los votos para levantar, para aprobar ni para rechazar un veto. ¿No se votó de manera nominal tampoco durante la sesión? No, sí, los 11 compañeros se reafirmaron en la resolución que la Junta había quitado ya la semana pasada o antepasada en su momento. O sea, que el intendente no tiene los números para que pueda contrarrestar esa resolución de la Junta. Bueno, ¿era un veto total, en este caso no parcial, como se pretendía? Mira, no importa que sea parcial o total, el intendente no tiene en este momento los números para imponerse a la Junta. Así de sencillo es. Bueno, en este caso fue rechazado este veto. Claro, iba a ser rechazado las veces que el intendente no quiera dialogar con la Junta Municipal y se esté manejando de esta manera. Él tiene que conversar con nosotros, nosotros le esperamos a la Junta para que él venga, converse, vamos a conversar como ciudadanos, como villarriqueños, como compañeros de trabajo y no tenemos ningún problema en, como se dice normalmente, poner los puntos sobre la I. Pero así por notas, notas vienen, notas van, veto va, veto viene, y si no tener los números en un cuerpo colegiado no anda, no pasa nada. ¿Hay algunas discrepancias entre el ejecutivo y la Junta, ya que al principio se tenía ese diálogo con el intendente y en estos momentos como que no se tiene? Más que discrepancias, yo diría algunas asperezas que debemos delimar. Le invito al intendente que se acerque para hablar con nosotros, con los brazos abiertos lo vamos a recibir, vamos a poner los puntos sobre la I y borrón y cuenta nueva. Bueno, ahora mismo entonces la recolección tendrá ese incremento de lo que había solicitado la Junta. La Junta se reafirma en su ordenanza tributaria, eso es lo que te puedo decir. Gracias.